Nos que informamos de un antal tópico, la mi comisana, un update de sacamento de leyes, briefs y bajos. Esiman aquí nos ha sacado 10 leyes, briefs y 12 bajos. Y nos da, en el que está aquí, trabaja, y carta aquí, esiman que trabaja. También está bien para informarmos de que Leo nos está con los proyectos de vivienda pagable para nuestro pueblo. Y por informarmos de que nos está trabajando con diferentes stakeholders en el momento de aquí, inclusive también BZK, nos está trabajando arriba dos proyectos concretos, uno en Antriol y uno en Rincón, para que en el corte nos venga con el proyecto de casa pagable, que me está bien para informarmos de que el tópico aquí. Nos está trabajando entre 200 proyectos en Antriol para más o menos 200 viviendas, y es un Rincón, depende de cuánto el proyecto va, pero más o menos 100 viviendas pagable en el Rincón, que me está contento con el trayecto aquí que está ganando. También está bien para informarmos de que el cuadro aquí, también nos ha reconocido espacio para casi 100 terrenos en el barrio existente, en el Rincón y en la playa, y en el término cortico nos lo ofrecerá de que nos va a sacar y sacar. También en esa opinión está bien, y es una buena noticia si nos va a tener una vivienda pagable y sacamiento del terreno. También está bien para informarmos de que nos va a tomar una vista y está arriba la solución temporal que nos hace para caer a piscina del barrio de Rincón. Y no nos va a usar el caliente para solucionar el problema. Si nos va a tener agua, si nos va a tener que parar, si nos va a tener que parar el barrio de Rincón arriba y caer aquí. Y nos vamos a estar contentos con la solución temporal que tenemos. Y también nos agradecemos de que nos acompañe en el directorado para que nos acompañe en una solución de esa solución y nos informamos de que esa manera nos ha sacado una solución temporal y está trabajando arriba otra caer también para una solución duradera. Gracias.